A María Elena yo vine a ver, voy a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido, porque te adoro linda mujer Ella me dijo desesperé, ya te soñaba mi corazón Y por la noche ya te esperaba, porque has tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor, yo te he entregado todo mi querer Porque te quiero mi morenita, y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena Arriba la manito, arriba la manito, arriba la manito Eso, 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 allá, allá que estoy A María Elena yo vine a ver, voy a proponerle todo mi querer Le dije quiero ser tu marido, porque te adoro linda mujer Ella me dijo, te has esperado, ya te soñaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba, porque has tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor, yo te he entregado mi corazón Porque te quiero mi morenita, y estar con ella es mi ilusión María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María, linda morena Y la vuelta, 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 y la vuelta ¡Hey, hey, 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 ja! A María Elena yo vine a ver, y a proponerle todo mi querer Te dije quiero ser tu marido, porque te adoro, linda mujer Ella me dijo, te has esperado, ya te soñaba mi corazón Y por las noches ya te esperaba, porque has tardado mi dulce amor Y con un beso lleno de amor, ya te he entregado mi corazón Porque te quiero mi morenita, y estar con ella es mi ilusión María, 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 María Elena María, María, linda morena María, María, María Elena María, María linda morena María, María, María Elena María, María linda morena ¡Gracias!